Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy me van a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela El Amor Invencible y lo que va a acontecer para la semana siguiente. Vemos en esta telenovela como la madre Leona siente en su corazón que sus hijos están muy cerca, que ella sólo debe de mantener la paciencia para poder encontrarlos nuevamente. Ella está segura que sus niños tienen algo que ver con la familia de los Torre Negro y que Rancés sabe por lo menos de la ubicación de ellos. Rancés está bastante de acuerdo con los planes de Leona hacia la empresa, pero se encontraba muy desacuerdo con Columba, ya que Columba robó información especial de Leona para la empresa. Acá es donde veremos a Leona reunirse con Romeo en la casa de los Torre Negro y comienzan a platicar. Romeo le explica que al principio sus padres tuvieron un accidente y que él nació en una situación algo así parecida. Leona confirma que Romeo vivió estos actos de niño, pero no puede confirmar si Romeo es o no su mello, su gemelo. Acá es donde ella comenzará a pensar que Romeo y Anahú son hermanos y que son sus hijos, ya que tienen los mismos colores de ojos y las mismas características físicas. Romeo le dice a Leona que siente una conexión muy especial con ella, como si la hubiera conocido antes o como si ellos en algún momento estuvieron juntos. Leona se sorprende y dice, oh vaya sorpresa, no pensaba que tú ibas a imaginar eso, pero Romeo siente una conexión muy linda con Leona y Leona podría ser su mamá. Josefa se encontrará con el que era el gran amor de su vida, con su expareja, que incluso ella se ha dado cuenta que eligió mal porque ella debió de elegir a ese hombre que sí le iba a ser feliz y no arrancés que la ha engañado y la ha manipulado tanto.